¡Suscríbete al canal! Hacemos hace unas semaninas, hace unos meses, con sus responsables en Asturias y volvemos a hablar con ellos porque este fin de semana, los próximos 27 y 28 de septiembre, se celebra aquí en Oviedo el segundo campeonato de España de Disc Golf. Vamos a recordar en qué consiste y lo hacemos con Fernando López, miembro de la directiva de esta modalidad, el Disc Golf en Asturias. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de saludarte de nuevo. Bueno, ¿en qué consiste? Vamos a recordar a los oyentes, a la audiencia, en qué consistía esta práctica deportiva. Sí, bueno, esta práctica deportiva que lleva en España aquí dos años, pero tiene una vida de 35, 40 años en el resto del mundo, por Estados Unidos, Europa. Y como la palabra dice Disc Golf, se juega con un disco, con lo que habitualmente conocemos como frisbee, que son discos especiales para este juego, y golf, que es como el golf. Es decir, exactamente lo que consiste el juego es ir lanzando un disco las menos veces posibles para intentar que al final no acabe en un agujero, porque no hay agujero que quepa un disco, sino que lo que hay es una canasta con unas cadenas que sería el lugar donde tendría que llegar este disco. Entonces, bueno, un poco las reglas, las normas, es exactamente igual que el golf. Hay par, hay verdi, es todo más o menos, en ese sentido, es lo mismo. Y se puede practicar aquí en Oviedo, tenemos campo, tenéis campo para hacerlo. Exactamente, desde octubre de 2012 el primer campo del parque de invierno, mayo de 2013 se hizo en Purificación Tomás otro campo, es una cosa que les gustó mucho al Ayuntamiento de Oviedo, a la sección de parques y jardines, porque es un deporte que dinamiza mucho parques y zonas del parque donde no tienen mucho uso o tienen menos uso, entonces lo que están viendo es que está dinamizando, hasta el punto que hoy mismo, entre hoy y mañana, finalizarán de hacer, en el parque de Purificación Tomás, la ampliación de este segundo campo que se había hecho en Purificación Tomás, de 9 a 18 hoyos. Bueno, buena muestra de que esto tiene auge y de que la gente se anima poco a poco a conocer esta disciplina. Necesivamente, sí, la verdad que eso, como se está viendo, que además el número de jugadores está aumentando, es tremendo, es un deporte muy familiar, en el que la gente suele venir, hay veces que ves llegar gente de forma individual, pero muchas veces es en bloque en familias, padres, hijos, y bueno, se juegan todas las edades, nosotros podemos encontrar a jugar una tarde cualquiera y te puedes estar encontrando con un niño de 8 años, con su padre de 40, con otro de 50, con otro de 18, y haces grupos en función de edades muy diferentes. Y vamos, se está viendo bastante que sí, que está... Y está animando la vida ya de por sí activa de los parques y jardines de este municipio. Llegamos este fin de semana a esta segunda edición, a este segundo campeonato de España. ¿Cuánta gente va a participar? Si hay varias modalidades, dado que también es una disciplina que se practica a edades muy variadas también. Sí, exactamente, hay diferentes categorías dentro del campeonato, hay eso desde el sub-13, tendremos un abierto, tendremos un gran máster, que es a partir de 50 años. Ahora mismo tenemos apuntados cerca de 30 personas, contamos que a lo largo de estos días, si hasta el viernes, se apunte alguna más, contamos entre cerca de 30 o 40 personas, los que se apuntarán, que es un número, la verdad, bastante considerable de personas para un deporte, una disciplina que lleva tan poco tiempo aquí. Tendremos gente de Madrid, vendrá gente de Madrid que tiene allí formado club, viene gente también de Santiago, de Compostela, donde están también creciendo esas ganas y está intentando buscarse y llegar hasta allí todo este deporte. O sea que vamos a tener además un nivel bastante grande, tanto para participar como para el público, que eso es lo que yo creo que tenemos que animar, porque es una buena forma muchas veces de arrancar con el deporte, viendo un evento de esas características. Desde luego que sí que se animen. ¿Dónde tendrá lugar? ¿O habrá varios escenarios también? Habrá, exactamente, lo vamos a tener el sábado y el domingo. El sábado será, por la mañana en el Parque de Purificación Tomás y por la tarde en el Parque de Invierno. Y el domingo, que también es cuando empiezan a jugar los niños, los sub-13, estarán en el Parque de Invierno estos niños y las finales se van a hacer en el Parque de Invierno. A partir de las 3, 3, 4 y 5, que de las 5 sería la final de Open, a las 4 sería la final de Gran Más, sería a las 3 de los niños, sería en el Parque de Invierno. Y bueno, yo creo que eso, que es un... Vamos, un momento más. Buena manera. Las previsiones por ahora son buenas y esperemos que sigan así, pero yo creo que es un buen momento para verlo en el máximo apogeo y con un nivel muy alto dentro de España. Bueno, lo que decías antes, Fernando, una buena oportunidad también para acercarse, para ver, para conocer esta disciplina y después si nos animamos para practicarla. No sé si tenéis página web en la que podamos informarnos. Sí, bueno, tenemos... Ahora lo más fácil es siempre, más que dar páginas a veces, es por el Google Meter Disgolf España, Disgolf Oviedo, ahí tenemos nuestro blog del Club de Oviedo. A través del Facebook lo mismo, pues buscando el buscador Disgolf Club Oviedo, ahí viene toda la información, porque tenemos una página específica del campeonato también, donde a través de eso, a través de cualquiera de estas dos páginas, del blog de Oviedo o del Facebook, es fácil llegar a ella. Pero sí, vamos a... A través de Googleando se verán muchas cosas, canales de YouTube, donde veremos vídeos nuestros propios, aparte de todo lo que hay en el mundo, propios de nuestros de Oviedo, con lecciones, tenemos alguna lección como dirigida para niños, de este tema, eso vamos... La verdad es que mirando por internet tenemos ahora mismo mucho... De todo. ...mucho... Mucho de ver. Pues animamos a la gente a que sí lo haga, que consulte, a que se anime, y a que disfrute en definitiva este fin de semana, bueno, siempre, pero este fin de semana con la presencia de los mejores en ese segundo campeonato de España de Disgolf. Gracias, Fernando, por contárnoslo una vez más, y suerte este fin de semana, que todo salga bien. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta ahora.